hola amigos bienvenidos al canal de PES FOREVER y de vuestro amigo José PES FOREVER comentando nada amigos hoy llevamos un vídeo referente no tiene nada que ver con el DLC 2.2 no tiene nada que ver con la nueva actualización tiene que ver con el futuro de eFootball porque muchos dicen José está muy bien que Konami actualice caras actualice contenido todo lo que tú quieras pero el juego no tiene nivel para la next gen no tiene nivel para jugar una playstation 5 para una xbox series para un ordenador gamer queremos otro nivel porque eFoot lo está haciendo eFoot en el tema gráfico lo está haciendo el tema contenido lo está haciendo es verdad que el gameplay de eFoot es un poquito atracantado pero bueno lo van a hacer en el futuro con el nuevo fútbol eFootball club Konami qué pasa ojo chavales que se ha filtrado y podemos decir que 100% es verdad Konami va a tener esta semana una reunión con personas de la comunidad en la oficina de los ángeles donde trabaja Roby Ron y compañía vale antes de nada suscríbete al canal revienta el like comenzamos y nada amigos aquí estamos en el twitter de nuestro amigo Mateo gamer y ojito Konami ha llamado a parte de la comunidad de eFootball para presentar ojo esto esto es cierto Konami ha llamado a parte de la comunidad imagino de Latinoamérica y de Sudamérica para presentar el futuro de la franquicia en los ángeles el jueves viernes de esta semana o sea mañana 17 y el 18 17 18 mañana sabes que un día muy importante porque mañana abre los servidores y mañana viene toda la temporada nueva online que para Konami es muy importante porque va a centrarse en el mundial y va a intentar tragarle el mayor rédito posible a las selecciones nacionales qué significa esto que va a sacar el nuevo pase de batalla que va a salir el nuevo mundial offline el evento del mundial offline nuevas cartas de equipos épicos para premium de equipos de el mundial de las selecciones todo eso será mañana muy importante pero mañana también estaremos atentos mañana o sea jueves 17 viernes 18 atentos a lo que ocurra en las oficinas de Konami los ángeles la nueva oficina que Konami hace unos años inauguró que la tenemos por acá vale aquí la tenemos aquí tenemos la oficina que donde será la reunión vale la oficina de los ángeles de Konami que es nueva así que amigos en el jueves 17 el viernes 18 como dice nuestro amigo Mateus habrá una reunión importante para el futuro de la saga y fútbol qué significa el futuro el fútbol 2024 el fútbol 2023 ligamáster y los modos de o sea los modos offline modo liga modo copa todos los equipos la ligamáster como es supuestamente si va a ser una ligamáster revolucionaria o va a ser una ligamáster más de lo mismo pensando en el futuro en incorporar en el futuro de un real engine 5 para que para dar el salto de calidad gráfico por eso ahora cuando vemos el fútbol por mucho parche que le metan la gráfico gráfico nos van a mejorar el césped va a ser el mismo y las redes van a ser la misma animación igual tienen que dar un salto con un nuevo motor gráfico y meterle trabajo para mejorar el juego tener un juego digno tener un fútbol 2024 digno así que amigos estos en cierto cierto estaremos atentos a lo que ocurre en esa reunión en esa oficina de Konami de los ángeles donde está robin robin y compañía vale y de tener de invitado de la comunidad nuestro amigo antonio león y compañía vale ya veremos que van informando que va saliendo de esa reunión si el futuro dice nuestro amigo mateos gamer por acá el viernes de esta semana para presentar el futuro de la franquicia bueno amigos estaremos atentos que pasará el futuro del fútbol 2024 que ya evidentemente tiene que dar un salto de calidad tenemos que tener un juego completo con ligamáster modo liga modo copa y el salto de calidad gráfica porque el gameplay lo están consiguiendo de hecho hoy con el dlc 2.2 el gameplay está brutal si tú me pones ese gameplay con un gráfico en condiciones con una ligamáster un modo de editar que tiene que volver el modo de editar un online digno tendremos un producto en condiciones un producto redondo y no tendremos que ir mucha gente a buscar a la competencia cosas que no tenemos en konami bueno amigos atentos a esta semana mañana jueves viernes todo lo que digan del futuro de la saga de fútbol lo sacaremos en el canal un abrazo me despido ya